Lo siento, no se hagan ilusiones. Ya sé que no pasó nada en ese campamento. Tío Tito, ¿para qué sigues buscando un hijo? ¿Cómo sabes que estoy buscando un hijo? ¿Te escuché? Oye, Junior, ¿tu mamá no te ha dicho que es muy feo escuchar conversaciones de adultos? No estés triste. Si quieres, yo puedo ser tu hijo. Pero, ¿qué ha dicho ese niño? Se ofreció a ser mi hijo. Oh, por Dios. Sus palabritas han calado hondo en mi pecho. Oh, mi hija. Oh, mi hija. Compadre, las cosas son como son. Si no la hiciste en el campamento del fin del mundo, fue porque no era el momento, compadre. Tú eres joven, puedes tener un hijo planificado y producto del amor como deben ser hechos todos los hijos del planeta. No, compadre, no estoy llorando por eso ya. Ya sé que no la hice en el campamento y fue lo mejor. ¿Y entonces por qué está llorando? Por el junior. ¿Qué le pasó a mi sobrino? No, él está bien, eso es lo que me dijo que... Me dijo que... Ay, no puedo decirlo sin emocionarme, Pepe. ¿Qué te dijo? ¿Te faltó respeto? La tiene y me dio escuchada. Ese chivolo podrá ser un genio, pero últimamente está muy mal, creo. Todo lo contrario, Pepe, todo lo contrario. El junior... El junior se ofreció a ser mi hijo. ¿Y él se ofreció a ser tu hijo? ¡Qué lindo! ¡Qué fuerte, papá! Sí, te entiendo, te entiendo. Increíble. Es que yo necesito volar más. Nos estamos quedando, Tere. Nos estamos quedando en un mismo... En un mismo modelo. Y no podemos. Tenemos que volar. Necesito inspiración. Teresa, ¿tienes un minuto? ¿Qué pasa, Tito? Yo... Bueno, ya, a ver. Rápido, pero no me vas a perder el tiempo. Sí, gracias. Se trata de Junior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi corona boreal? ¿Con mi estrella de David? Se ofreció a ser mi hijo. ¿Qué me estás diciendo, Tito? Escucha, Teresa. Con esto de que Pepe es el papá de Happy... A mí también me han entrado ganas de tener un calato y... Al parecer Junior me escuchó y... Como me vio tan triste... Se me acercó y me dijo que él podía ser mi hijo. Ay, Tito. Es que mi... Mi criatura divina es tan sensible que seguro que si no te escuchó lo sintió. Sí, Tere. Su miradita era tan... Tan clara, tan sincera que... Me lo dijo desde el fondo de su corazoncito. Ay, Tito. Me conmueves. Mira, Tere, yo sé que el Junior tiene a su papá. Y aunque no vive con él, yo sé que lo ve con frecuencia y lo quiere. Y yo para nada pretendo disputar su amor. Yo solo quería pedirte... Si te parece, ¿no? Si me permites estar más presente en su día a día. Pero exactamente a qué te refieres. No sé, puedo dejarlo en el colegio y de ahí recogerlo, ayudarlo con sus tareas, jugar con él. Ir a las reuniones de los padres de familia. Bueno. Recogerlo de las fiestas de sus amiguitos. Sí, claro. Levantarte todas las mañanas y prepararle su lonchera. Bueno. Lavarle sus calzoncillos. Ah, sí, sí. Quedarte a su lado sentado a la hora del almuerzo hasta que se acabe toda su comida. No hay problema. Voy a hablarlo con mi Richard Junior. Y te cuento, ¿ya? Gracias, Teresa. Bueno, te dejo para que sigas con tus garabatos. ¿Cómo que garabato? Digo, con tus lindos diseños. Permiso. Ay, mamita. ¿Será que de verdad el tinto ha cambiado? Está como más sensible, más introspectivo, más responsable. Mira lo que quiere hacer con mi Richard Junior. Quiere cuidarlo también. ¿Tú qué dices? ¿Le doy la oportunidad? Yo creo que sí. Gracias. Gracias por ver el video.